Él no quería enseñarnos o hacer una obra teatral con nosotras. Eso era solo un anzuelo para acceder a nuestros cuerpos. Una denuncia colectiva de 16 mujeres destapó lo que sería un modus operandi de abusos sexuales por parte de un presunto agresor. El profesor y director peruano de teatro, Guillermo Castrillón. Me pide que cierre los ojos, yo estoy todo el tiempo con los ojos cerrados, es más, me ruego a mí misma no abrir los ojos y siento que él se quita la ropa. Sin embargo, la Fiscalía peruana decidió archivar sus voces. Tampoco tomó en cuenta un revelador correo electrónico, donde Castrillón señala que, después de procesar este encuentro con mi lado más monstruoso, necesito hablar de lo que yo pueda sentir con respecto a lo terrible de mis actos. ¡Gracias por ver el video!